La Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo actualizó la información sobre el número de casos de COVID-19. Hasta las 12 horas de este martes 3 de noviembre se han notificado 10.948 casos negativos, 385 en estudio, 13.576 positivos, de las cuales 10.655 personas se han recuperado, pero se reportan 1.847 defunciones, mientras que 853 están en aislamiento social y 221 hospitalizadas. En cuanto a la ocupación hospitalaria, Solidaridad lidera la lista con 19%, le sigue Cozumel con 18%, posteriormente Benito Juárez con 13%, Otombe Blanco con 10%, Tulum con 2%, mientras que Bacalar, Felipe Carrió Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos se mantienen con el 0%. La velocidad de los casos en la zona norte del estado es del 0.26 y para la zona sur 0.19. Con imágenes de Kevin Rodríguez informó para Notivision Silvia Fernández.